Con la película estadounidense Por Siempre Amigos, que contaba con la participación protagónica de la actriz chilena Paulina García, se dio el arranque a la versión 2017 del Festival de Cine de las Condes. En cada jornada hay puestos de comida, regalos de los auspiciadores, música en vivo, un agradable ambiente rodeado del entorno natural, del parque araucano y la proyección de películas originales que no siempre llegan a las salas de cine. Son buenas películas, el ambiente es agradable, la hora es muy cómoda, el lugar es muy cómodo. ¿Sabes lo que es súper bueno? Que hace dos o tres años que empezaron con las entradas numeradas, porque antes era por orden de llegar y era muy complicado. En cambio ahora tú llegas a la hora, es súper programado. Extraordinario, porque si no están en cartelera es una bonita y buena oportunidad para poder verla. Esas películas que no las ha visto en el cine, es un película generalmente muy buena, y el ambiente, se forma un ambiente con olor a verano, muy entretenido, esto que es música, que venden cosas. Hasta el domingo 15 se estará realizando este Festival de Cine y en www.culturallascondes.cl podrás conocer la cartelera completa.